¿Qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos? La Declaración Universal de los Derechos Humanos cumple 69 años. El día de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hace aproximadamente 9 o 10 años me encontraba en la prisión provincial de la Tuna y un capitán, un capitán del Ministerio del Interior, jefe de lo que eufemísticamente llaman reeducación, intentaba, según él, haciendo el cuarto año de la carrera de Derecho. Por eso, hay que reconocer que en las universidades cubanas Derecho no se aprende, a lo máximo siniestro. Y los miembros del Ministerio del Interior, los más a 20 abajo, si algo aprenden en esa materia, en lo más a la izquierda, de lo más siniestro. Este oficial, semi-analfabeto, como la inmensa mayoría de los funcionarios del Ministerio del Interior, separó mi celda, recién terminaba yo una huelga de hambre, reclamando respeto a mis derechos y a mi dignidad, y me dijo que de qué derechos nosotros, los opositores, hablábamos que en Cuba se respetaban todos los derechos humanos. Como es lógico suponer, ante semejante disparate, le pregunté a él que cómo se medían, o cómo se medía el cumplimiento del respeto a los derechos humanos. Se quedó confuso, turbado, no sabía a qué me iba a responder. Y le dije, de usted y yo, ¿cuál tiene mayor estatura? Él, por supuesto, levantó la vista, era más bajo que yo, bajo y muy gordo, muy obverso. Miró un poco hacia arriba y me dijo, tú y mi próxima pregunta fue, ¿por qué sabes que yo soy de mayor estatura que tú? Le digo, ¿se ve eso o se nota? Le digo, obvio, tuviste que mirarme hacia arriba. Antes de responderme mirarte hacia arriba. Si hubiese mirado hacia abajo, buscando mi vista, entonces, obvio que yo hubiese sido menos alto de estatura que tú. Pero si tú y yo estuviésemos sentados a 50 metros de un observador y estuviésemos en una posición que haría muy difícil al observador determinar a 50 metros cuál de los dos es de mayor estatura, cuál sería la fórmula más segura para que el observador supiese cuál de los dos es más alto. Se quedó pensativo. Me dijo, bueno que se pusiesen de pie. Digo, y si nos llevamos solo un centímetro de diferencia, tú y yo, y nos ponemos de pie a 50 metros de distancia y no estamos uno al lado del otro, sino que uno está antes y el otro después, ¿cómo pudiésemos determinarlo? O para ser más precisos, si apenas nos llevásemos dos décimas de centímetro, ¿cómo se pudiese determinar cuál de los dos es más alto? Se quedó pensativo nuevamente y como trataba de responder, le di, con una cinta métrica, con cualquier medio que nos permita medir a ambos y determinar cuál de los dos es más alto. Así también podemos saber dónde se respetan o dónde no se respetan o dónde más se respetan o dónde menos se respetan los derechos humanos. Para saber si en Cuba se respetan los derechos humanos, lo primero que debemos saber son cuáles, cuáles son esos derechos. Y le pregunto, ¿cuántos artículos tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos? El individuo no me supo responder. Mi próxima pregunta fue, dime cuáles son esos derechos humanos que dices tú que en Cuba se respetan. y me dijo, la salud, la educación, la cultura y el deporte. Y le pregunto, y los demás me quedó de nuevo confuso y me dijo, ahí está todo. Digo, no, son treinta artículos y ahora te los voy a leer. Tomé un libro, el único que pude tener dentro de la expresión y pudiéramos haberme lo quitado también, como le quitan a cualquier prisionero o a cualquier ciudadano cuanta literatura tenga sobre derechos humanos. La dictadura de los teatros odia los derechos humanos, viola flagrantemente los treinta artículos de la declaración universal de los derechos humanos. Pero ese libro había sido hecho con la Asociación Nacional de Juristas de Cuba, con la aprobación del Ministerio del Interior. Había sido editado, impreso en Costa Rica y gracias a que tenía la firma, a que tenía la participación de instituciones del régimen tiránico de los hermanos Castro, logré convencer a aquellos torpes carceleros y a los también torpes oficiales de lo que ellos llaman contrainteligencia que podría tener una buena interpretación, ellos siempre van contra toda inteligencia, pero su nombre real no sería contrainteligencia, estaríamos hablando de la policía política, la infame policía política de la aún más infame tiranía de los hermanos Castro. tomé el libro y empecé a leerle y a explicarle cada uno de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque antes de llegar a ese punto él me dijo también que aquí se respetaban tanto los derechos humanos que él podía caminar con entera libertad por toda su ciudad sin temor sin temor alguno. Aquello por supuesto dio lugar aquí. Yo prorumpiese en una carcajada, tuve que reírmelo en su cara y le dije número uno, tú puedes caminar sin ningún tipo de dificultad y problema por toda la ciudad por dos o tres sencillas razones. Número uno, eres capitán del Ministerio del Interior, aquí los delincuentes, los mafiosos, los peores violadores de todo tipo de leyes son ustedes y con ustedes nadie se mete porque el peor de los delincuentes sabe que meterse con ustedes cuenta excesivamente claro, cuenta la más alta de las sanciones y las peores torturas, las más fuertes golpizas cuando se encuentren aquí en prisión por haberse metido o haber asaltado a alguno de ustedes. Por esa razón nadie se va a meter contigo porque me está hablando de la tranquilidad que disfrutaba la ciudadanía según su tesis, según su visión, su falsa visión. Segunda razón por la que no se metes contigo, tú eres un simple capitán, corrupto como todo, tienes que robar aquí, tienes que hacer mil marañas aquí para sobrevivir porque tu salario aunque es más alto que el de cualquier otro profesional, médico, profesor, enfermera, enfermero, maestro, ingeniero, aunque es más alto, es un salario de miseria y cualquiera que te vea a un decidir conociéndote oficial del mínimo sabe que tú eres un peligroso mafioso, miembro de la mafia mejor organizada que ha tenido el continente y segundo, que como era un simple capitán, tu bolsillo no puede tener mucho. Por lo tanto, nadie te va a saltar. Pero ahora yo te reto a que te vayas por ejemplo a otra ciudad, Santiago, aquí, cualquier lado donde no sea conocido por los delincuentes, los muchos delincuentes que por desgracia tenemos en nuestro país, además de los delincuentes uniformados, de los delincuentes del Ministerio del Interior. Camina por Santiago de Cuba, por ejemplo, por cualquier barrio más reinal, vestido de civil, vístete lo mejor posible, agúltate los bolsillos aunque sean con trozos de papel periódico, ponte una buena cadena y camina después de las 10 de la noche y vamos a ver qué pasa. Además, no te hagas ser ignorante que tú sabes que esta presión está llena de delincuentes, sobre todo juveniles, que están aquí por haber robado con violencia, robado con fuerza, por haber asaltado y por haber hasta dado muerte a su víctima para robarle una cadena, para robarle 20 pesos, para robarle un caballo, una identidad de buey o una bicicleta. Tú lo conoces bien, así que no me hable de esa falsa seguridad que dices tú que existe en Cuba. Entramos entonces en los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El rey Mencatrita siempre ha dicho de que ellos son de quienes o ellos están entre quienes más respetan los Derechos Humanos en el mundo. Esto es una gigantesca mentira. El rey Mencatrita dice que en todas partes, en todos los países, en todas las naciones se violan los Derechos Humanos. Esto es una verdad a medida. Es cierto que en todas partes ocurren violaciones a los Derechos Humanos. Pero en todas partes no se violan los Derechos Humanos de manera institucionalizada. En todas partes no se violan los Derechos Humanos como se violan en Cuba, en Corea del Norte, en Irán, en Siria, en Arabia Saudí, en todas esas naciones donde esperan dictadura, donde esperan tiranía, donde esperan regímenes despóticos. en las naciones democráticas pueden ocurrir violaciones a los Derechos Humanos y las pueden protagonizar ciudadanos contra otros ciudadanos, una persona contra otra persona, un alcalde, un juez, cualquier funcionario. Pero existen los mecanismos, existen las instituciones, existe la debida separación entre los poderes del Estado para que la víctima busque justicia y generalmente la encuentra. hay una gran diferencia entre una tiranía donde se violan todos los derechos todos los días y un sistema o un gobierno democrático donde las violaciones pueden ser aisladas o generalmente son aisladas y la cometen individuos que de una u otra manera tarde o temprano tienen que responder por las violaciones que cometieron. En dictadura como la de los teatros la mayor cantidad de violación la protagoniza precisamente del gobierno la ley meditatorial la ley meditiránico y sus funcionarios están por encima de la ley cuanto más violan los derechos de los ciudadanos más premiados son por la tiranía menos castigo le llega por ahora por ahora porque la tiranía caerá y todos esos violadores de los derechos de libertad fundamentales de la persona terminarán respondiendo por ello tengo en pantalla el artículo número uno de la declaración universal de los derechos humanos primer artículo que leí en aquella ocasión hace ya casi diez años a este capitán del ministerio del interior y este artículo dice que todos los seres humanos nacen libres igual a la indignidad y derecho y dotados con un gran de razón y conciencia deben de comportarse fraternalmente los unos con los otros imagínense ustedes todos aquí nacimos libres ¿quién se cree esa historia? ¿quién se cree que aquí todos nos comportamos fraternalmente los unos con los otros? nosotros los demócratas humanos los defensores de los derechos humanos nos comportamos fraternalmente los unos con los otros nos comportamos fraternalmente con nuestros vecinos con nuestros conciudadanos con el pueblo en general y hasta con nuestros represores pero nuestros represores la tiranía su infame policía política los agentes de la PNR que sirven a la policía política en sucesiones represivas contra nosotros contra nuestra familia contra nuestros hijos contra nuestros ancianos contra nuestros vecinos contra nuestros amigos no se comportan fraternalmente con nadie no solamente no se comportan fraternalmente con nadie sino que sobre todas las cosas misoteas violan constantemente esa parte de ese artículo que dice que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos no tenemos los mismos derechos solo por oponernos al sistema nuestros derechos resultan más violados que los de cualquier ciudadano que desde que nace sufre todo tipo de violaciones a sus derechos y libertades fundamentales el artículo número 2 alguien me lo puede ver el artículo número 2 de la declaración universal de los derechos humanos dice lo siguiente toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza color sexo idioma religión opinión política o de cualquier otra índole origen nacional o social posición económica nacimiento o cualquier otra condición dos además no se hará distinción alguna fundada en la condición política jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía nosotros mismos somos un nuevo ejemplo de que no se respeta el artículo de la declaración universal del derecho humano acerca de nuestra opinión política nosotros tenemos una opinión política en contra de la dictadura de los hermanos cuatro y por esa razón somos reprimidos encarcelados golpeados de distintas formas tú por ejemplo tienes tu esposa en prisión por ser activista de los nombres de la política de la guerra por ser defensora del derecho humano porque la libertad democracia bienestar para todo el pueblo cubano sin duda aquí se ha discriminado durante mucho tiempo las personas por varios motivos pero la mayor discriminación ha sido siempre la discriminación por los políticos pero también como la cuestión de religiosos durante años y aún todavía se imagina se discrimina e incluso se reprime a muchas personas es decir que no solamente la cuestión política hace que se violen derechos elementales de los ciudadanos en Cuba entre ellos por ejemplo no poder el artículo que habla sobre el derecho a la educación que garantiza precisamente el derecho de los padres a el cobre el tipo de educación de los ciudadanos artículo número 3 todo individuo tiene derecho a la vida a la libertad y a la seguridad de su persona claro que no claro que no se perteneca porque no existe tal derecho a la libertad porque cada ciudadano como se decía anteriormente tiene derecho y tiene la libertad de escoger sus ideales políticos y entonces acá en Cuba eso no es un derecho cuando piensa diferente al régimen pues ya ahí se acabaron todos los derechos que tenía como ciudadano derecho a la libertad aquí nadie lo tiene aquí nadie tiene libertad aquí en las libertades también se sabe cuáles son por ejemplo libertades de expresión asociación alineó manifestación libertades de movimiento para tener tu propiedad tu propio negocio todas esas cosas que sabemos que se violan en muchos casos completamente no en rusa media pero las violaciones en cuanto a eso la vemos diariamente en todas partes las personas acá no tienen derecho ni siquiera a comprar y alimento y llevarlo en un bolso sin que corran el riesgo de que la policía les pare y terminen incluso ocupándole o decomisándole lo que acaban de comprar porque digan que lo está vendiendo ilegalmente o porque digan porque le da la gana de decir por ejemplo cualquier persona que venga ya sea con pescado espagueti arroz en ciertas cantidades y por los puntos de control que hay lo mismo acá en la carretera de la costa que va hacia Chivirico que va hacia Ubero que va hacia Pilón hacia Grama o el punto que va hacia Palmasoriano el Cristo el punto de Palmarito de Cauto la policía en los trenes que vienen de Manzarillo eso ocurre estamos mencionando casos que conocemos nosotros acá porque ocurre en nuestra zona en nuestra región pero eso pasa en toda Cuba constantemente le están decomisando a las personas 40 o 50 libras de arroz 4 o 5 pescados tamarindo pulpa de tamarindo aguacate lo que quieran decomisarle lo que necesiten los policías en su casa se lo quitan a cualquier ciudadano y el ciudadano generalmente no tiene ni a dos de irse a quedar porque la policía comete este tipo de arbitralidad este cuerpo todos estos cuerpos se protegen unos a otros y generalmente no pasa nada tiene que ser una persona influyente una persona con relaciones como amistades para hacer valer al menos medianamente sus derechos y que se devuelva a los robados que generalmente nunca ocurre cuando se nos decomisa las cosas se nos niega el acta de decomiso por eso que se quedan con el arrobo con la vianda con las cámaras con las cosas que le quitan a las personas porque no te entregan ni siquiera el acta de descomiso para que yo me dé una constancia de que miren en tal día en tal año me decomisaron esto y vengo a reclamarlo artículo número 4 nadie estará sometido a esta la virtud ni a esta virtud la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas sin duda pueblos como el Cubano y el Corea del Norte entre otros que sufren regímenes similares son pueblos completamente sometidos a la esclavitud pero además de eso tenemos situaciones como las que hemos venido denunciando con el caso de los campos de trabajo forzado que se siente que en los momentos de trabajo forzado que no hay en la epidemia por todo el país donde obligan a los presos a trabajar en condiciones muy difíciles muy complejas entre la humana mal admitido mal vestido mal realizado por pésima atención médica a veces nula atención médica y obligan a trabajar en la agricultura a la producción de carbón que en una ocasión que en una ocasión enunciamos que terminan vendiendo incluso a naciones libres y democráticas de carbón de carbón de maraú eso es esclavitud eso no cabe la menor duda y es una forma moderna de esclavizar a seres humanos incluso se sabe también de tribunales y vamos a hablar más adelante cuando lleguemos al artículo que tome ese tema de la cuestión de la falta de independencia y cuando la política del régimen entonces la política del estado totalitario es llenar las prisiones para tener manos de otra esclava trabajando en cosas que una persona con mediana libertad se negaría a hacer la ley de limitarse y hacerla por cualquier cuestión y hacerla por la llamada religiosidad social preveritiva y hacerla por cualquier situación y fabrican delito a muchos jóvenes que están en su trabajo que no tienen trabajo porque en los empleos que en el estado en su cuenta o en la guerra los personales son tan miserables que no tienen un día para evitar la mayoría de los trabajadores que no seman y entonces para tener 10 trabajos en la distribución en la construcción en el hecho de la policía que está con no trabajadores ni dudas que están pagando por el empleo que está en la construcción sin formación actual después de ser instalado a partir de la ley de la ley y por el empleo de la obra es decir que se muda y con una manera de convertir en los trabajos en las acciones a los individuos que no quieren trabajar porque no han recibido para el curso los médicos que cumplen misiones o la llamada misiones a diferentes países son llamados como los esclavos de bata blanca ya que el 80% del salario que debe de devengar van a mano del régimen cubano y solo perciben un 20% muchos han desertado de esta llamada misiones por el salario porque es triste para ellos que un especialista de otros países tengan un salario muy 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 superior al que ellos deberían de devengar y también el salario que percibe un trabajador en Cuba cuando valoramos apenas le da para poder alimentarse y no le da a nadie un salario dentro de Cuba aunque sacan un promedio de 500 pesos mensual no le da a nadie para garantizar el sustento de ellos y de su familia también se ha dicho que por ejemplo los agricultores que están trabajando la tierra se ha dicho que son dueños de la tierra pero eso no es así ellos tienen que cultivar la tierra sacar la producción vendérsela a un muy bajo precio a copio a copio les paga a los 3 o 4 meses de haber comprado el producto campesino y entonces el campesino está trabajando para vender barato campesino caro y se lo paga después de pasar un largo de tiempo como el deportista y todas las cosas y luego el sector de trabajo ellos están trabajando en servicios en el hidroviatorio ellos están por un extra salario y a veces no les pagan a ninguno de ellos en las líneas trabajando a renozol con herramientas malas como son los picos sin filo los anzabones entre las piedras haciendo fuerza con las traviesas que son tremendos sin almuerzo sin merienda y obligados con las revistas militares obligatorias imposibles el artículo número 5 dice que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles inhumanos o degradantes hoy o en este momento nosotros tenemos más de 50 presos políticos en cárcel de Catrita y muchos de ellos muchos de ellos han sido sometidos a tratos crueles torturas psicológicas y físicas en el mismo día de ayer nos llamaron de la prisión de Malverde donde se encuentra Ovidio Martín Catayano quien es miembro de la dirección nacional del UNPACO y que fue fuertemente golpeado con cuatro oficiales de cárcel y de prisiones en este momento está en celda de castigo y Lisanda Rivera se encuentra en la prisión de Camagüey en celda de castigo por su postura en contra del sistema penitenciario ya que se encuentra injustamente en esta prisión Fernando Vázquez Guerra se encuentra en este momento en la prisión de Cerámica Roja de Camagüey en ocho días en huelga de hambre ya que fue condenado injustamente a tres años de privación de libertad por una supuesta multa que nunca fueron impuestas y por esta razón está exigiendo su libertad y está en huelga de hambre muchos de los presos nuestros han estado en prisión y son cometidos diariamente a tortura el día de derechos humanos en Cuba se recuerda como un día de represión muchos de los disidentes en Cuba son detenidos golpeados y reprimidos en todos los sentidos en este día algunos de los activistas de derechos humanos en Cuba han sido detenidos y torturados por simplemente divulgar estos 30 artículos o hacerse o llegar de alguna forma a la población el régimen catrista ve estos 30 artículos como algo subversivo para la política que emplean ellos en nuestro país artículo número 6 todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica eso dice el artículo número 7 todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica esto en una tiranía todos sabemos que también se viola de mil formas de mil maneras artículo número 7 todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infriga esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación en este artículo me llega mucho porque mi sobrino fue asesinado por el gobierno castrista el 10 de noviembre al cual no tuvo derecho a su abogado no tuvo derecho a sus medicamentos no tuvo buena alimentación no tuvo ningún tipo de delito y estuvo encarcelado más de un año como ya se dijo anteriormente quienes piensen diferente al régimen a la política del régimen resultamos discriminados pero la población completa resulta discriminada en Cuba solo la ley o la ley en Cuba solo ampara a los altos funcionarios de la tiranía y ni siquiera hay porque sabemos que la ley acá y en la familia Castro como el Estado decía aquel rey francés que el Estado era él aquí el Estado y la ley son la familia Castro y si Carlos Laje no se porta bien pues entonces no importa lo que diga la ley se le fabrica cualquier acusación y se le expulsa se le castiga si Pérez Roque no se porta bien se le aplica también si Ochoa no se porta bien se le fusila por lo tanto ni los altos funcionarios del régimen tienen igual protección de la ley cuando los cálteros cuando el dictador de turno el dictador en funciones decide que hay que aplicarle su ley a cualquier persona sea quien sea piense como piense artículo número 9 nadie podrá ser arbitrariamente detenido preso ni desterrado se respeta ese artículo en Cuba no no todos los días cientos de personas de manera ilegal de manera arbitraria orientales que detienen en La Habana que lo meten para el tribunal que lo deportan personas que detienen en cualquier lado por cualquier cosa nosotros hablamos de las decenas de los centenarios y hasta de los miles de detenidos por motivos políticos que ocurren en el país sin embargo somos mucho menos que el número total el número real de personas que resultan detenidas de manera anónima por todas partes y ni siquiera nadie se entera más allá del que sufrió la detención del vecino o del familiar porque no saben o no tienen conocimiento de cómo pueden defenderse a dónde pueden quejarse o cómo llegar a nosotros tienen incluso hasta temor de que si denuncian lo que le hicieron le vuelvan a detener o le hagan algo peor la cuestión de detenciones arbitrarias o de prisión injusta arbitraria y destierro en Cuba es una cuestión tan general que es decir es una cuestión que está en la orden del día eso ocurre constantemente eso ocurre todos los días y le pasa a cualquiera sea o no sea opositor si no y eso empezó en el 59 en 1959 que muchos cubanos fueron detenidos y condenados a larga condena de prisión y otros fueron fusilados y a otros lo obligaron a exiliarse en el exterior y otros que han deterrado que más nunca pueden pisar suelo cubano de hecho creo que la más reciente fue cuando los 75 que a muchos de ellos lo deterraron de Cuba y no le permiten visitar a ninguno de sus familiares dentro del país y no le permiten